Lamento tener que decir que los procesos no respetan los reglamentos, no hay transparencia y todo es consecuencia de acuerdos políticos que vienen a través del PRI y del VERDE prácticamente seguro de que vienen orientados desde los Pinos y que se prestan en una especie de triángulo de las Bermudas entre las mesas directivas y las coordinaciones políticas de esos partidos. Uno de los temas que más han llevado la atención y que parece que habría en esta clasificación de la que habla es esta iniciativa del 3 de 3, ¿no? Es correcto, en el marco o paradigma del debate de la 3 de 3 se dio en esa manera como estoy describiendo yo el proceder del Congreso de la Unión y concretamente la Cámara de Senadores porque a mí me tocó vivirlo y no me parece correcto, no es la imagen que yo tenía como mexicano lo que me enseñaron a mí en la escuela de que debía de ser una institución particularmente uno de los órganos sustantivos de la República que se manosee y se maneje de la manera como hasta ahora se hace por eso digo que es lamentable bueno, ojalá que esto cambie yo he estado en la política ya por muchos años y siempre he estado en el Poder Ejecutivo no en el Legislativo y para mí pues no es más que una continuación de ver cómo en México realmente las instituciones poco funcionan En este caso el otro senador por Baja California, Marco Blasquez, ha dicho que realmente lo que pasa es que esta iniciativa no estaba adecuada y que había justificaciones para no aplicarla, no llevarla a cabo como lo habían planteado Bueno, el Sistema Nacional de Anticorrupción es un asunto mucho más grande que la 3D3 lo que cobró la atención del público fue la 3D3 porque es donde se materializa la declaración patrimonial de los funcionarios la de impuestos y conflictos de interés pero el Sistema Nacional de Anticorrupción es la manera de que de una manera organizada y sistémica operen con un rumbo en contra de la corrupción varias entidades del mismo gobierno y que sean supervisadas por los ciudadanos para ello estas siete entidades ocuparon de siete leyes que regulen el funcionamiento del sistema y una de las siete es la ley de responsabilidades dentro de la cual uno de los capítulos es la 3D3 y la resistencia principal provino del PRI y del VERDE porque al hacer pública la declaración patrimonial pues va a convertir en inexplicables muchos patrimonios que como fue que llegaron a tener tantas propiedades y casas y automóviles muchos funcionarios o personas de elección cuando tienen un sueldo conocido de hace quizá varios años pero no como para alcanzar los patrimonios que tendrían que publicarse entonces de ahí viene esa resistencia involucró a veces a algunos individuos legisladores de uno u otro partido y eso hizo las cosas aún más confusas y si había que dar cabida pues a observaciones particulares de algún legislador y seguramente esas fueron las maneras en las que se vio inmerso el senador Blasquez pues ya tendrá él la explicación para cada una de sus decisiones El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no la firmó y hay un periodo extraordinario ¿Hay posibilidades de rectificar algo en ese sentido de la ley anticorrupción en general y en la 3D3 específicamente? Pues es que vetó solo el artículo 32 de la ley de responsabilidades que tiene que ver con la publicidad la obligatoriedad y publicidad de la declaración de individuos particulares que no trabajan para el gobierno pero que sí forman parte de una empresa que le cotiza al gobierno o reciben un beneficio del erario público entonces en este caso si habría alguien que fuera beneficiario de un programa social pues por recibir dinero público técnicamente de acuerdo con el artículo 32 tendría que llenar la 3D3 eso pues evidentemente no procede hubo un exceso en la manera de cómo redactar ese artículo y eso es lo que se debe de corregir y eso es lo que se va a hacer el día de mañana yo parto en un par de horas a la Ciudad de México y es que he sido convocado como miembro de la Comisión de Anticorrupción y como miembro del Pleno del Senado para una vez dictaminado votar ante el Pleno la corrección del artículo 32 sería lo único que se podía modificar es lo único pasa por el parquecito que está en la colonia aquí enfrente sí, cómo no a echar novio no, cómo cree voy aquí al dentista ¿ahí a poco hay consultorio en el parque? hoy hay jornada médica con el programa oportunidades de la mano contigo llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan además estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios entre éstas la de la población de San Quintín no cabe duda en Baja California vamos por buen camino Oportunidades DC Gobierno del Estado